Diversión, convivencia y regalos fue algo de lo que se pudo vivir en la colonia Mirasierra, a donde colonos de aquel sector acudieron a pasar un rato ameno en compañía de los jugadores del Saltillo FC. La convivencia comenzó cerca de las 5 de la tarde en la colonia antes mencionada, donde la escuadra saltillense fue acompañada por la directora administrativa del club, quien es Belinda Cortés. En esta temporada queremos incrementar mucho lo que viene siendo la labor social en todos los aspectos. Ahorita es el principio, el primer evento que hacemos en el año, que es darle un poquito de alegría a los niños, festejando el 6 de Reyes, que convivan con los jugadores, que dirijan sus pensamientos al deporte, a los Juegos Sanos y pues darles un detallito por parte del equipo y pues darles alegría a los niños. Asimismo, concretaron que es sumamente importante mantener cercanía con su afición y sobre todo, invitaron a las familias a acudir al estadio para apoyarlos en sus próximos partidos, regalando más de 100 cortesías para los próximos tres Juegos. También traemos cortesías para los papás, igual al momento de llevar a los niños a ver a los muchachos con los que ya convivieron a verlos jugar, pues guau, es lo máximo. Ahorita traemos alrededor de 100 cortesías, son 100 cortesías triples para los tres primeros Juegos Locales que son aquí en casa. Con imágenes e información de Kevin Carranza, RCG Media.